Adrián Malgoza Novoa, presidente municipal de Erongari, Cuaromichuacán, dio inicio al programa de empleo temporal que genera empleos de manera directa, los cuales consisten en labores de retiro de material combustible en 36 hectáreas de tres predios del municipio. Con el propósito de reforzar las actividades de prevención de incendios forestales, el municipio realizó la gestión ante la Comisión Nacional Forestal, recibiendo la respuesta favorable para apoyar la ejecución del programa de empleo temporal para el beneficio directo de 36 mujeres y hombres del municipio. Asimismo, el edil municipal resaltó que con la implementación de este programa se apoyan a las localidades y zonas en las que se favorece el desarrollo forestal sustentable a fin de reactivar la economía del sector y posteriormente mejorar la calidad de vida de los vecinos. También, la titular del Departamento de la Juventud, Diana Gerardo, agradeció la disposición y el compromiso con los habitantes del municipio e informó que el programa de empleo temporal contribuye al bienestar de hombres y mujeres que enfrentan una reducción de sus ingresos y de la población afectada por emergencias mediante apoyos económicos temporales por su participación en proyectos de beneficio familiar comunitario.